La fotografía es el único lenguaje que se puede entender en cualquier parte del mundo. Bruno Barbie. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y te quiero dar la bienvenida a mi canal de fotografía. Cómo me gusta esta cita del señor Barbie. La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido en cualquier parte del mundo. Aunque es verdad que muchas veces hacemos fotografías que no la entendemos ni nosotros. Antes de mostrarte el trabajo Los Italianos del señor Bruno Barbie, te quiero comentar un poquito acerca de él. Nació en Marruecos, pero tuvo el pasaporte suizo y francés. Estudió fotografía y artes gráficas en una escuela de oficios y de artes en Suiza. Desde el año 61 al año 64 fotografió a Los Italianos, que te lo voy a mostrar un poquito más tarde en este vídeo. Considerándolos algo así como protagonistas de un pequeño mundo teatral. Con el objetivo de captar el espíritu de toda una nación. Bruno Barbie fue fotógrafo de Magnum. Ingresó en el año 64 nada más acabar el proyecto este de los italianos, que te voy a mostrar enseguida. Y fue vicepresidente de la Agencia para Europa desde el año 78 al año 79. Y presidente de Magnum Internacional del año 92 al año 95. Ahí es nada. Bruno Barbie ha trabajado en los cinco continentes durante cinco décadas. Ha cubierto guerras y conflictos como puede ser en Nigeria, en Vietnam, en Oriente Medio, en Bangladesh, en Camboya, en Irlanda del Norte, en Irak y en Kuwait. Ha publicado más de 30 libros y su trabajo ha aparecido en las principales revistas del mundo de la fotografía. Desde el año 2015 su exposición retrospectiva está circulando por todo el mundo gracias a la Casa Europea de la Fotografía, que está en París. Y como no me quiero enrollar, dejamos aquí la pequeña introducción acerca del señor Bruno Barbie. Y vamos a explicarte y a mostrarte lo que más nos gusta, la fotografía. Entre que estás pensando si te suscribes o no te suscribes al canal, a ver si ves en esta fotografía que tengo de fondo, al fotógrafo que soy yo. Los italianos es una evocadora colección de la moderna comedia del arte de Barbie. Acerca de mendigos, sacerdotes, monjas, carabineros, bueno, más que carabineros, carabinieri, que es como dicen nuestros primos los italianos a la policía. Prostitutas y mafiosos, figuras arquetípicas cuyos encantos exóticos ayudaron a hacer tan populares las películas del señor Pasolini, Visconti y Fellini. Las imágenes resultantes fueron publicadas en un libro que es un testamento de vida y de la época de Italia allá por los años 60. Mira esta primera fotografía en blanco y negro que tenemos aquí, en la cual tenemos a un montón de niños partiéndose de risa, cada uno en un plano distinto de la fotografía. Y en el último plano vemos a una persona que puede resultar un mendigo que aparentemente tiene una minusvalía y como estos niños se están riendo de la situación. Me gusta un montón la cara de esta niña que parece que se está metiendo un caramelo en la boca, la cara tan expresiva que tiene. Me gusta también la cara expresiva que tenemos aquí en el primer plano con esta muchachita aquí a la izquierda. Me gustan estos tres niños que están mirando a la persona que creo que es un mendigo. Y bueno, pues la combinación de todos estos sujetos en la fotografía hace que me resulte una fotografía impactante. Esta fotografía fue tomada en Roma, en Italia, en el año 1963 y aparecen tres soldados el día de su despedida del ejército. Que ojo, los que hemos hecho la mini sabemos la alegría que da que te den la blanca y que ya no vuelves al ejército. Pues aquí se les ve en la cara tanto a este señor como a este señor con su pitillo en la boca. Lo contentos que están gracias a haber cumplido su servicio militar. Esta fotografía la hizo en Roma, en Italia, en el año 1966 y vemos en el encuadre a un grupo de gente. Si has visto alguno de mis vídeos, te acordarás de que tengo un ejercicio de filter frame de llenar el encuadre con cuantas más cabezas mejor. Fotografía diferente, fotografía bonito. Y aquí el señor Bruno Barbie ha fotografiado diferente y bonito, llenando el encuadre con muchísimas cabezas. Las cuales tres nos llaman realmente la atención y son las tres que nos están mirando a nosotros. Como esta muchacha de la derecha, con estos ojos bonitos grandes que tiene. Esta chica del centro también nos está mirando a nosotros, se está dando cuenta de la situación, se está dando cuenta de ser fotografiada. Y aquí Perico Alpicinas, el hombre que se pone a juego el gorro y la corbata y se pone sus gafitas de sol porque como buen italiano le gusta el lucir guapo. ¿Has jugado alguna vez al billar en la ciudad de Caltaniseta? Yo no he tenido esa suerte, no he estado nunca en Sicilia, pero lo estaré, porque una de las cosas que quiero hacer es visitar aquellos sitios donde el señor Bruno Barbie hizo fotografías. Y bueno, aunque no vaya a la sala de juegos donde estos tres señores estuvieron jugando al billar, sí que a Sicilia me apetece y un rato ir para allá. Te vuelvo a recordar estos vídeos de mi canal de fotografía. ¿Has visto el vídeo de la división del encuadre? Está por aquí, lo vas a ver y ahí te enseño cómo dividir el encuadre, como el señor Bruno lo ha hecho en esta fotografía. Que de la parte central de la fotografía hacia la parte inferior tenemos el billar y de la parte media hacia la parte superior tenemos a tres señores que están posando para el señor Bruno Barbie. Antes de mostrarte la siguiente fotografía, me gustaría decirte que si quieres ganar un curso completo de fotografía callejera, puedes hacerlo participando en nuestro grupo de Facebook Straight Photography Around the World. El enlace lo tienes en la descripción de este vídeo y en los comentarios. Pero si también quieres ganar mi libro de fotografía callejera, PIN PON, también puedes hacerlo si eres el ganador del reto mensual de este grupo que te acabo de decir y aparte está suscrito al canal. Pero quién da más, gana ese reto que hablamos de la soledad, suscríbete al canal y verás cómo vas a recibir este libro en tu casa. Esta fotografía es muy de los americanos, en la cual estos marcos naturales que nos hacen las ventanas parecen fotografías únicas. Vemos cómo tenemos a cuatro personas que están más allá del coche, pero que se les ve a través de las ventanas. Tenemos a esta primera persona que parece una fotografía en sí misma en la parte central de la fotografía. Tenemos a estas dos personas, una un poquito más seria que la otra y en la parte derecha también tenemos a otra persona que se ve a través del cristal. ¿Te acuerdas que te acabo de decir de mi vídeo la división del encuadre? También está en la descripción. También te enseño a cómo conseguir ese tipo de imágenes. Llena el encuadre, divide el encuadre, utiliza marcos naturales y si puede ser, capta emociones de las personas. Y entonces vas a conseguir fotos impresionantes, fotos en las cuales el espectador se va a quedar un rato mirándolas, que es para quienes fotografiamos. Recuerda que no solo fotografiamos para nosotros, sino que también fotografiamos para quien ve nuestra fotografía. Y esta fotografía que hizo el señor Bruno Barbie allá por el año 64 en Roma, captó y muy bien las emociones de los sujetos a fotografiar. También aparece una manita. Cuidado, cuidado con las manetas. ¿Has visto mi vídeo de las manetas? Pues menuda polémica que hay por ahí. Fíjate las expresiones que tiene la señora, el señor, el chavalito, el patrón, la señora del patrón y otra señora. Fotografiar emociones. Esta es una fotografía de la primera comunión de unas chavalas en Nápoles. ¿Recuerdas cuando en tu primera comunión te ponían las manitas juntitas el rosario y te hacían la fotografía? Las fotos no se preparan. Para que las fotos sean buenas, no sean de preparar. Como me gusta a mí, este tipo de fotografías en la cual cerramos el plano con una pared para evitar ruidos y cosas que nos molesten, para centrarnos en un punto de interés y pocos sujetos y objetos dentro del encuadre. Como aquí, que tenemos a un niño tumbado en los restos de un coche que parece que está abandonado en ruinas. Fijaos qué fotografía más sencilla y que gracias a la pared la entendemos perfectamente. ¿Te acuerdas con qué cita empezábamos este vídeo? La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido en cualquier parte del mundo. Fijaos qué fotografía, cómo tenemos aquí a dos niños con dos rifles que espero fueran de juguete, aunque la cara de este niño me hace pensar que no eran de juguete. Es una broma, ¿quién no ha jugado de pequeño a los disparos? Más en Italia. Y aquí vemos a un señor en la cama, en la cama de su casa. No sé si su casa es muy pequeña o, ojo, es muy grande. Fijaos que no faltan detalles en la fotografía. Tenemos una televisión, tenemos una motocicleta, tenemos la mesa. ¿Dónde se comen los domingos? Tenemos una lámpara de pie, tenemos cinco o seis sillas, aquí tenemos un carro y aquí tenemos al señorito con su bata y en la cama. Una fotografía que tiene amplio recorrido visual y que te hace estirar un poquito las comisuras. Yo no suelo poner nombres a mis fotografías y no sé si el señor Bruno lo hacía. Mira, esta fotografía se llama Sacerdote con gafas, pero creo que el nombre le sobra. No se me ocurre uno mejor, pero sí que me gusta esta fotografía por el movimiento, por la velocidad, por el ritmo que tiene esta fotografía. Fíjate que está un pelín inclinada hacia la izquierda, que se ha disparado a una velocidad lenta y parece que el 600 fuese un Ferrari. Y sí que es verdad que aparece este Sacerdote con gafas. Te acabo de decir de dividir el encuadre. Si has visto el vídeo de la división del encuadre, te dije que se puede dividir el encuadre a un tercio consiguiendo en una de las partes un cuadrado y en la otra un rectángulo. Y si somos capaces de conseguir diferentes escenas, tanto en un sitio como en otro, va a ser una fotografía díptica, en la cual va a llamar la atención del espectador. Como en esta fotografía que se nos marca aquí el señor Bruno Barbie, que tenemos en un coche con su gabardina, matrícula de Roma 108881, y tenemos a una señora sentada sonriendo, dándose cuenta que la están fotografiando, y su niña pequeña. Y aquí tenemos, aunque no lo parezca, tenemos a un señor que está durmiendo, descansando, con una tela sobre la cabeza, y en la otra parte de la fotografía, en el díptico, tenemos aquí a un señor desenfocadísimo, que le da ese toque de misterio a esta pedazo de fotografía. Sé selectivo, sé creativo, y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro!